¡Oh! ¡Un monstruo! ¿Me ayudan a encontrar las partes del cuerpo que le faltan? ¿Pueden decirme dónde está su pierna? ¡Oh, oh! ¡Esa no es! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¿Me pueden ayudar a buscar su brazo? ¡No, no! ¡Ese no es! ¡No, no! ¡Este tampoco! ¡Ese sí que es! ¡Genial! ¿Pueden encontrar la cara del monstruo? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡El monstruo viene a por nosotros! ¡Increíble! ¡Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Esqueleto naranja, esqueleto naranja, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Esqueleto rojo, esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Venimos a por ti! Ojos de esqueleto, ojos de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, ¿dónde estás? Nariz de esqueleto Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de esqueleto, boca de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Sombrero de esqueleto, sombrero de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Esqueleto, loco, esqueleto, raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Jhantiy gruñón estaba sentado, ¿no? El gruñón del muro cayó Todos los monstruos y los esqueletos ayudaron a Hattie sin mucha presión Hattie gruñón comía una torta Hattie gruñón empezó a llorar Todos los zombies y el vampiro le dieron a Hattie un queso podrido Hattie gruñón se tropezó Hattie gruñón perdió el pelucón Todas las momias y los fantasmas huyeron corriendo arriba del árbol Hattie gruñón se fue a dormir Hattie gruñón golpeó su cabeza Todas las criaturas tenebrosas le regalaron una sonrisa ¡Aquí vienen los esqueletos! ¡Cara de conejo! ¡Cara de conejo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás?! ¡Cara de oso! ¡Cara de oso! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás?! ¡Cara de perro! ¡Cara de perro! ¡Cara de perro! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás?! ¡Cara de gato! ¡Cara de gato! ¡Cara de gato! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás?! ¡Esqueleto loco! ¡Esqueleto raro! ¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás?! Zombie raro, zombie raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Fantasma de miedo, fantasma de miedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bruja loca, bruja loca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Momia DJ, momia DJ, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Es que el otro raro, es que el otro raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia de miedo, familia tenebrosa, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¡Mini! ¡Nunca jamás volveremos ahí, Len! ¡Nunca jamás! ¡Bruja azul, bruja azul, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bruja verde, bruja verde, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bruja amarilla, bruja amarilla, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bruja rosa, bruja rosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bruja naranja! ¡Bruja naranja! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? ¡Bruja naranja! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aaah! Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pie Rodillas y pies ¡Leen! ¡Tienes unas cejas graciosas! ¿Tú crees? Graciosas, cejas, ojos y caras Ojos y caras Graciosas, cejas, ojos y caras Ojos y caras Bailemos al ritmo de esta canción Graciosas, cejas, ojos y caras Ojos y caras Chasquemos los dedos y movamos los pies Chasquemos y movamos los dedos del pie Chasquemos y movamos los dedos del pie Menea tu cintura y mueve las codas Chasquemos y movamos los dedos del pie Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies ¿Dónde estás? Boca de monstruo, boca de monstruo ¿Dónde estás? A ti estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Orijas de monstruo, orejas de monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Sombrero de monstruo, sombrero de monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde estás? Mozo de miedo, mozo loco ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Voy a por ti Huesos amarillos, huesos amarillos ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Huesos rosados, huesos rosados ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Huesos azules, huesos azules ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Huesos verdes, huesos verdes ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo están? Calavera roja, calavera roja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo están? Sombrero naranja, sombrero naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo están? Pedimos a por ti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijo? Dijo que no se habían lavado el pelo en años Así es como hacemos ejercicio, ejercicio, ejercicio Así es como hacemos ejercicio en medio de la noche Así es como chocamos cinco, chocamos cinco, chocamos cinco Así es como chocamos cinco en medio de la noche Así es como bailamos de noche, saltamos de noche, bailamos de noche Así es como saltamos de noche en medio de la noche Soy un esqueleto loco, esqueleto loco, esqueleto loco Soy un esqueleto loco bailando por la noche ¡Qué bueno! ¡Me encantan los esqueletos! Mimi, vamos a casa Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de alguien, ojos de alguien, ojos de alguien, ¿dónde están? Aquí estoy, 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 aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Volando hacia ti! ¡Hola! ¡Soy Minnie! ¡Aprendamos las formas! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Un triángulo! ¿Dónde lo vemos? ¡En una torta! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Un cuadrado! ¿Dónde lo vemos? ¿En una caja? ¿En una ventana? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Un círculo! ¿Dónde lo vemos? ¡Una rueda! ¡Una pelota! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Un rectángulo! ¡Una rueda! ¡Ya sé! ¡Un rectángulo! Doy formas, círculo, rectángulo, triángulo, cuadrado. ¡Bien! ¡Ha sido muy divertido! ¡Hasta pronto! Voy a comer un poco. ¡No, Len! ¡No es saludable! ¿Por qué? ¡Tengo hambre! Yo te daré algo sano. Pero yo quiero chocolate. ¡Un momento! ¡Ahora vuelvo! ¡Prueba esto! Cereales con manzana. Es muy saludable y te hará muy fuerte. ¡Qué bueno! ¡Por fin! ¡Len! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No comas fritos! ¡Pero tengo hambre! ¡Lo sé! ¡Y por eso tengo para ti manzanas! ¡Oh! ¡Manzanas! ¡Sí! 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 ¡Es la hora de los dulces! ¡Len! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¿De qué es ese caramelo? ¡Es de naranja! ¡Eh! ¿Por qué no pruebas unas naranjas? ¡Mmm! ¡Vale! ¡Len! ¡Mira lo que tengo para nosotros! ¿Qué? ¡Te va a gustar! ¡Helado de fresa! ¡Mini! ¡Toma mejor estas fresas! ¡Bien pensado, Len! ¡Ahora ya sabes que comer sano es muy importante! ¡Bien! ¿Hay alguien por ahí? ¡Hola! Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia, esqueleto, familia feliz, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto naranja, esqueleto naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Sí Si te gusta estar contento romper tus huesos Si te gusta estar contento rompe tus huesos Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento rompe tus huesos Si te gusta estar contento sal del ataúd Si te gusta estar contento, sal del ataúd Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento sal del ataúd ¡Muy contento, muy contento, muy contento, muy contento Rem yo Si te gusta estar contento Prepara un prebaje Si te gusta estar contento Kush sí Si te gusta estar contento prepara un prebaje si te gusta estar contento Si te gusta estar contento ríe así jajaja Si te gusta estar contento ríe así Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento ¡Feliz Halloween! ¡Ven! 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 El esqueleto va arriba y abajo, cruciendo sus huesos, gira y gira El esqueleto va arriba y abajo, por la ciudad ¡Ciudad! El zombi va tambaleándose, mueve sus piernas, meneándose El zombi va tambaleándose, por la ciudad ¡Ciudad! La momia va bailando, aplaudiendo, contoneando La momia va bailando, por la ciudad La rueda del bus, giran y giran, giran y giran, giran y giran La rueda del bus, giran y giran por la ciudad Len, ¿has oído hablar de los cinco esqueletos? ¡Essos que salieron una noche! ¡Cinco esqueletos salieron una noche! Por la bruja preparaba su prebaje y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por vuelo Tiji se paseó Él empezó a reír y a bailar Y dijo adiós a mi milenio Quieres brincar como un conejo Saltar como un canguro Maullar como un gato Cantar como un cuco Quieres saltar como una rana Sonar como una abeja Nadar como un pez Y ladrar como un cachorro Y ladrar como un cachorro Hagamos animales Como los animales Saltar como animales Correr, brincar, botar, saltar Quieres andar como un camello Hablar como un loro Volar como un pájaro Sonar como un mapache Quieres correr como un gato Arrastrarte como un caracol Arrastrarte como un caracol Rugir como un león Silbar como una ballena Hagamos animales Como los animales Saltar como animales Correr, brincar, botar, saltar Hagamos animales Como los animales Saltar como animales Correr, brincar, botar, saltar Correr, brincar, botar, saltar Adiós Nos vemos pronto Adiós